Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta a los Pumas Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el equipo de Chivas vencerá a los Pumas Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder de este gran encuentro Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, estos dos equipos necesitan sacar los 3 puntos Los Pumas visitan este sábado a las Chivas En el partido más atractivo de la jornada 11 de la apertura 2022 Amigos, el equipo de Pumas Equipo número 15 en la tabla general Y es que solamente cuenta con 9 puntos Mejoró en su partido ante los Tigres Quienes de último minuto le arrebataron el empate Con lo anterior, los universitarios Pusieron fin a una racha de 3 derrotas consecutivas 4 si la contamos desde cuando perdió con el Barcelona Pero bueno, se mantiene sin ganar desde la jornada número 3 Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas cuentan con 2 victorias en fila Que los han colocado en el puesto 11 de la tabla Con 12 unidades Si bien no están en la parte alta del torneo Dichos puntos los mantienen en la pelea por la clasificación Al menos para el repechaje Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Pumas Lo podrás disfrutar este sábado Por la señal de tu DN Y también por la señal de Azteca 7 En punto de las 9pm hora de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis Y además totalmente en vivo Para que no te lo pierdas Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like Y sin más que llegar Nos vemos por un próximo video